buenas qué tal cómo estáis en este vídeo después de unos cuantos días de descanso por cierto os traigo pues varias cosas creo que muy interesantes que os van a gustar por un lado os traigo para toda la peña que hay gente que yo sé que hace webs y tal que me siguen que que esté monetizando con accents que sepáis que a partir del 1 de mayo a partir del 1 de mayo esto es una notificación es más la voy a poner por aquí para llegar una notificación de google diciendo es que el 1 de mayo del 2021 google empezará a aplicar nuevos recargos por los anuncios servidos en francia y españa este recargo pues aquí lo podéis ver anuncios publicados en francia se añadirá un recargo del 2% a tu factura o extracto correspondiente a los costes operativos regulatorios que se implican en el país y en españa pues lo mismo la misma la misma vaina entonces pues bueno que es que os voy a contar que es decir que los que tengáis página web que sepáis que un 2% o monetizando youtube a través de google accent como es mi caso nos van a joder un 2% ahora por por bueno pues costes operativos regulatorios que se aplican en el país ya está eso es así entonces podéis consultar más detalles en google.com o google accent google arts y te estaba inactivo sea horrible hoy aparte de este rollo que se metió de google que bueno no es un rollo creo que es muy interesante no tenemos dos casos vale dos análisis de posibles estafas o que yo creo que todo apunta vamos a hablar con propiedad ya yo creo que apunta que son estafas lo vamos a dejar ahí entonces por bueno vamos con la primera que es un súper cortito lo vais a ver lo tengo todo en pantallazos vale entonces un suscriptor me manda un mensaje ojo esto lo publico para que estéis al oro vale que no caigáis en esta mierda en fin aquí tenemos el primer mensaje pues nada hola he visto su anuncio en milanuncios puntocom sobre una oferta de empleo me gustaría más información esto es lo que le dice pues uno de mis suscriptores y le escribe le dice hola buenas tardes soy jose encantado pues sería en abrir cuenta de banco por online por online ojo por cada una te pagaría 300 euros en el momento de que acabes que duro donde se está metiendo como tengo que hacer eso dice yo te pasaría un enlace y usted se daría de alta y en menos de 10 minutos la tendría hecho perfecto usted tiene dni dice sí y en qué banco es ya cliente bueno y en mi suscriptor le contesta vamos a ver si esto es capaz de pasar de un lado a otro le contesta así le dice mira pues se va a poner más grande que no se ve no no sé si vosotros lo veis o no no a ver ahí y le dice mira vamos a hacer una cosa me bajo al cuartel de la oeste se buenísimo hubiera me hubiera gustado que hubiera puesto una llamada telefónica y dijera me bajo al cuartel de la orea civil y le pongo una denuncia por fraude bancario y deja usted estafar a personas le parece correcto sí o no no le da vergüenza intente ganarse la vida de otra manera que si sigue por este camino muy mal le pintará la vida y acabará en prisión reflexiones acerca de sus actos en serio qué bueno qué buena qué buen mensaje a ver este a ver el siguiente bueno el siguiente es para que vosotros veáis quién es este esta persona veáis el teléfono móvil vale veáis cómo se hace llamar pagó y bueno en fin que tengáis mucho cuidado no habrás ni se os ocurra abrir cuentas de banco ni por 300 ni por mil precisamente tengo una amiga que cayó en esto en vietnam con una banda nigeriana y está en prisión en vietnam por siete años por haber abierto cuentas porque este tipo de cuentas de bancos alma mía esto para que lo van a usar que te quieres que lo van a usar para ongs de calidad pues para cosas por tarjetas para el carding para toda esta mierda que te van a meter ahí te van a meter en un problema de cojones por nada de dinero por pero es que por nada de dinero es que aunque así te paguen un millón tío no no fuera no más historias de estas no nada entonces vamos con el vídeo en cuestión vale am way vale am way am way es una empresa que yo ya la conocía de hace rato un rato vale este 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 reporte que voy a dar de este de este suscriptor y otro suscriptor que me envía el mensaje para que veáis el modus operandi de cómo actúa am way cómo hace la captación todo este ruido estafa no estafa no tengo ni idea sistema piramidal de cajón lo muestro y como siempre vosotros me imagino o me gustaría en este caso de que hubiera algún suscriptor que hubiera tenido contacto con estas empresas y que pudiera dar su opinión y ver qué qué cosa nos cuentan porque yo ya te digo os voy a mostrar lo que a mí me han mandado a mí no me gusta este tipo de empresas no me gustan para nada empresas piramidales me suena me suenan no sé cómo deciros pero vamos a verlo vale busco persona interesada en ganar dinero para consumir por consumir y crear redes de consumo para más información ponte en contacto interesadas en ganar dinero por consumir ya suena que dice si consumo ahora vamos a seguir no ponerse en contacto si no está interesado buenas tardes buenas tardes en qué consiste exactamente esta oferta para esa es la primera primer pantallazo vamos por el segundo le dice cuando veas información podemos sacar dudas y preguntas perfecto vale la ha enviado un vídeo vamos a ver el vídeo vale lo vamos a ver nosotros y ahora vamos a seguir con la conversación también vale vamos a ver qué le cuenta aquí en el vídeo bueno te voy a enseñar con esta aplicación lo que hacemos vale estos son datos reales y quiero que veas exactamente qué consiste en este proyecto tío nosotros nos dedicamos a conectar hogares directamente con un supermercado virtual a través de una app para que para que compren a través de la app en el supermercado virtual y se salten a toda la cadena de intermediación a saldar al saltarte la cadena intermediación la empresa tiene la capacidad de repartir dentro de la red dentro de la comunidad que se cree el 70% de lo que se le facture por tanto no estamos buscando gente que venda productos estamos buscando gente con que veas yo a ver vamos a vamos a recapitular otra vez o sea yo no me he enterado de nada de lo que acaba de decir bueno te voy a enseñar con esta aplicación lo que hacemos vale estos son datos reales y quiero que veas exactamente qué consiste nuestro proyecto tío perfecto tío estos son datos reales la aplicación vamos a ver en consiste nosotros nos dedicamos a conectar hogares directamente con un supermercado virtual a través de una app para que vale conectan hogares con un supermercado virtual a través de una perfecta está bien para que compren a través de la app en el supermercado virtual y se salten a toda la cadena de intermediación se salten a toda la cadena de intermediación a qué cadena de intermediación si yo me voy al carrefour a qué cadena de intermediación me estoy saltando no lo sé vamos a seguir viendo a ver al saltarte la cadena de intermediación es que la cadena de intermediación chicos dónde está la cadena de intermediación a ver si yo compro directamente en el mercado virtual me salto la cadena intermediación si yo me voy a la tienda de aquí abajo y compro no me salto la cadena de intermediación no lo sé la empresa tiene la capacidad de repartir dentro de la red dentro de la comunidad que se cree el 70 por ciento de lo que se le facture por tanto como 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 dentro de la comunidad que se cree la cadena de intermediación la empresa tiene la capacidad de repartir dentro de la red dentro de la comunidad que se dentro de la comunidad que se cree el 70% de lo que se le facture el 70% de lo que se facture la empresa los años he habido sinceramente no se ha dicho tío la empresa tiene la capacidad vamos a escuchar otra vez, a ver si es que soy yo que estoy medio gilipollas hoy, pero vamos. Dentro de la comunidad que se cree, el 70% de lo que se le facture. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por lo tanto, no estamos buscando gente que venda productos, estamos buscando gente que nos ayude a expandir la red. No buscan gente que vendan productos, buscan gente que expandan la red. Contra más gente haya comprando a través de la app, más grande será el 70% del dinero que vuelva a la red, ¿vale? ¡Qué follón! ¡Qué follón! Fíjate en esto. A ver, me voy a fijar en esto. Todos los días, en vez de gastar 1,50€ en bebida por ahí, yo me la compro a mí mismo. No estamos intentando vender productos, sino expandir la red. Vale. Entonces, todos los días, en vez de gastarse por ahí, lo... A ver. Sí, entonces yo compro mi propia bebida. ¿A quién? A mí mismo. Mi proteína. A mí mismo. La vitamina igual. Las vitaminas exactamente lo mismo. Me las compro a mí. Y aparte de eso, ¿sabes lo que hago? Los básicos, tío. Lo que antes le estábamos comprando al Mercadona, pues ahora mismo nos los compramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos socios del supermercado. Jabón, detergente... O sea, todo. ¿Vale? Y aquí no están los básicos, el detergente ni los productos de limpieza. Aquí están otras cosas. Tú fíjate en esto, tío. Con cosas que hago todos los días, ahora mismo, sin darme cuenta, yo gasto 7 pavos diarios. Es decir, que estamos gastando en productos de uso diario unos 210€ por persona. ¿En serio, tío? 238€ por persona en accesorios de uso diario en España. Oye, esto hay que comprobarlo, ¿eh? Tú imagínate. ¿Hay 5 colegas en tu entorno que lo hagan también? ¿Que estén gastando 5€, 7€ al día? Claro. 5 colegas, tío. ¿De verdad? Si tú les dices que tienes una tienda, solamente con que ellos te compren a ti estás ganando 330€. Solamente por cambiar de tienda 5 colegas. Ahora, si ellos buscan sus 5 colegas y ellos quieren ganar 330 pavos, tú del volumen de la red, como te devuelven el 70%, parte de ese 70% va a ser que te corresponden a ti 1000€. ¿Me captas? Si estos amigos buscan todavía más amigos para ganar dinero, vas a tener gente. Y los amigos de los amigos que buscan amigos que luego... La madre que me parió. Ganando 1000€ vas a tener gente ganando 300€ y del volumen total de la red, como el 70% sobra, a ti te corresponderían 3640€. Lo único que hiciste fue cambiarte de supermercado, descargarte una app y empezar a ser el mejor relaciones públicas de una marca que mueve 12 billones de euros en el mundo. Una marca que mueve 12 billones, pero tú mueves una mierda, ¿no? Dime tú dónde pone la gente a vender productos. Dime tú dónde se distorsiona el concepto del negocio para empezar a pensar que este es un negocio de ventas. ¿En serio, tío? ¿Os habéis escuchado lo que acaba de decir? O sea, dónde se distorsiona. Vamos a escuchar otra vez. O sea, de verdad, tío, que la gente habla porque tiene boca. No me extraña que luego es que la gente dice que te mosqueas. No me voy a mosquear oyendo esta mierda. O sea, lo estáis escuchando vosotros. De verdad. O sea, decirme lo que pensáis. Si esto es lógico o no es lógico lo que está diciendo. Mira, escucharlo. Habéis escuchado todo lo que había dicho en el vídeo anterior. ¿Vale? Y esto es una venta. Tienes que buscar gente que venda productos o que se los compra a sí mismo. Punto. No hay más. Eso es lo que ha contado. No lo he dicho yo. Y ahora dice esto. Y empezar a ser el mejor relaciones públicas de una marca que mueve 12 billones de euros en el mundo. Dime tú dónde pone la gente a vender productos. ¿En ningún sitio? Ningún sitio. Dime tú dónde se distorsiona el concepto del negocio para empezar a pensar que este es un negocio de ventas. Ah, en ningún lado. Esto tampoco es de ventas. Vete a tomar por culo. Dímelo. Dímelo. Vete a tomar por culo. Así fue como yo me retiré. Así fue como yo me retiré, dice. Pues eso, retírate y vete a tomar por culo que por qué no doy yo por contigo. A ver, vamos a seguir. Pues ahora vamos a ver. Estábamos en el 2. Vamos a ver. Crear una red. Este es el vídeo, ¿vale? Personas que consuman directamente al fabricante y se lo lleva al producto. Vale, ya he visto el vídeo y me gustaría saber de qué red exactamente se trata. Crear una red de consumo. Sí, pero ¿cómo se llama esa red de consumo o la app? Personas que consuman directamente al fabricante. Y seguro les lleva el producto a su casa. ¿Quién es Amway? Ahí ya le manda el pantallazo. Vámonos con el tercero. Con la tercera pantallazo. ¿Quién es Amway? Este es el fabricante. Internet es el... Te refieres a esta red multinivel, ¿no? Claro, y le manda esto. Claro, que le dice mentiras, 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 dinero, dinero, dinero. Vale, vamos a seguir con el 4 y a ver qué dice él. Internet es el basurero de opiniones de todo tipo. Ojo, ya le salta así tal cual. Mira, te lo voy a decir para que no te enfades ni nada. Voy a dar un reporte o bien a la Guardia Civil o bien a la Policía Nacional y veremos dónde acaba esto si te parece bien. Ok, te mando información. El otro está todavía... Pues nada, no hace falta. Tenga un buen día y por favor, deje este asunto que es muy turbio. El gigante que se despereza en España. Que se despereza en España, dice. Harvard y le empieza a mandar marketing. Pues esto es mierda, mierda, que todo esto se compra. Que lo sabéis ya. Que tengo pendiente un vídeo buenísimo para demostraros cómo yo puedo comprar historias a aparecer donde me salga el rabo. Ya lo vais a ver. Es que manda huevos, manda huevos y le sigue mandando cosas. La cámara de comercio no me interesan opiniones. No me interesan opiniones. Fíjate lo que le dice. Espérate, vamos a ver el segundo. O sea, el último ya. No me interesan opiniones. Esta información es información lo que yo te mando. No otras cosas. No son opiniones, son realidades. Esto es una estafa y punto pelota. Opiniones. Fíjate, es que de verdad. Y no me va a venir nadie a venderme humos. ¡Ja, qué bueno ahí! ¡Sí, señor! ¡No humo! Deja, no me interesa tu opinión. O sea, para que tú veas la actitud de esta gente. No me interesa tu opinión. Esto es lo que yo, esto es lo que yo, esto es lo que es. Y punto. Y tu opinión me importa un rabo. Adiós y suerte. Genial. Es que, tío, no me interesa, ni a mí me interesa esto. Es que, de verdad, yo no sé cómo decirlo, tío. De verdad, no sé cómo decirlo porque si de verdad caes en toda esta mierda, eh... de verdad que no sé cómo, no sé cómo, cómo, cómo plantear esto. O sea, olvidaros de toda esta mierda piramidales. Piramidales fuera. Lo he dicho mil veces. Piramidales fuera. Fuera. Es que incluso yo estoy, estoy en desaf... O sea, no estoy a favor, o como se diga, desafavor o como se diga, de las cosas piramidales ni los objetivos. Los odio. Odio objetivos. Una empresa que diga, no, venga, objetivos para este año. Toma. Le digo yo así. Toma, mira, mira mi objetivo para este año. Mira, aquí no tienes el objetivo. Para ti. ¿Eh? Así se lo pongo. Porque claro, este tipo de empresas, tanto piramidales como empresas que ponen objetivos. Oye, un salario base de 200 dólares y más objetivos. Objetivos, mis cojones. Objetivos. O sea, aquí lo que prima en este tipo de empresas es que llegues al objetivo. Da igual lo que tengas que hacer y cómo lo tengas que hacer. Entonces, claro, ahí ya entramos en un, en un, en este turbio. Vale, vamos a terminar este vídeo que no me quiero enrollar más. Vamos a terminar este vídeo, vamos a ponerlo aquí, con este email. ¿Vale? Nos lo dije, vamos a ver, señor, ¿te vas a poner aquí o no? No, se quiere bajar. Bueno, no os lo comenté, no he dicho nada, porque estaba preparando, pero ya como veo que la gente no se pronuncia, voy a empezar a publicar cosicas. ¿Vale? Entonces, a ver si no se consiguen enviar, porque claro, él me motivó. Vale, Raúl Florido, Raúl Florido es el abogado de Escuela Nómada Digital. Raúl Florido.com es una persona, un abogado, además, tuve una conversación telefónica con él, me atendió súper profesional y muy amablemente. Y yo sorprendido que me quedé, que yo dije, hostias, porque bueno, sabía que era yo, sabía que era yo, evidentemente. Vale, perfecto, hablamos por teléfono y él me dijo que se iba a pensar, yo le envié mi teléfono, le dijo, oye, este es mi teléfono, me gustaría si pudiéramos hacer una entrevista, porque la grabada, no me daba permiso a grabarla ni a publicarla. entonces, le di el teléfono y me dijo, bueno, guardo el teléfono para volver a la posible entrevista y también le he trasladado información a la empresa acerca de la posible entrevista de personas que estén contentas con la formación de Antonio G. Ojo, que son varios cientos, quieren decir, 100, 200, 300, vale, para lo de la LOSSE. Espero haberte ayudado y sobre todo, si realmente quieres ayudar a las personas por posibles estafas en negocios online, lo cual es de agradecer, busca siempre las dos caras de la moneda para que puedan tomar decisiones sin ningún sesgo, es decir, sin ninguna objetividad. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso y es por eso que estoy a la espera, esto hace 8 días ya que se me envió este email y estoy esperando a que me contesten. Entonces, ni más ni menos, espero que me llegue un email y me diga, Goyo, tenemos a 400 personas para que hagas un zoom con ellos y te coman y yo les diga, ole tu polla, ahí voy a hacer yo el vídeo sin ningún tipo de problema. Así que nada, este vídeo ha tenido un poquito de todo, ya lo habéis visto, quería dar una noticia de Google porque sé que mucha gente interesada y así me lo quitaba del medio que quería transmitirlo y poco más y hablar del Amway y del otro hijo puta de las cuentas de banco y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que os haya servido y que no os despeguéis porque esta semana, como dije en el otro día, vienen vídeos comprometedores, es más, creo que me voy a meter en problemas, ¿vale? Pero los asumo, o sea, yo soy una persona responsable y si me meto en problemas, yo los afronto, ¿vale? Entonces, habrá que responder, como hay que responder y evidentemente, como me están diciendo que soy una persona pública y soy público, hago contenido para el público, pues yo voy a documentar absolutamente todo de manera pública también, o sea, denuncias, conversaciones, todo, lo voy a hacer público, tal y cual, porque la gente dice, no, es que claro, tú no puedes decir esto en un, ¿cómo es el artículo de la ley esta, el 206 o algo así? Entonces, claro, pues como soy público, pues todo va a ser público, tomar por culo, ¿eh? Así son las cosas, ¿eh? A mí no me, no me, no me, no me toquéis la fibra que yo siempre he dicho que yo cuando soy bueno soy buenísimo, pero cuando soy malo soy el mejor, así que nada, ahí lo dejo, pasar un buen miércoles, ¿miércoles? Sí, miércoles, miércoles por la tarde, ahí lo estaréis viendo vosotros, así que nada, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo el apoyo que me está llegando, que es increíble, así que nada, un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo vídeo que es mañana, adiós. e i wanna see the light